Ya, qué lindo lugar, ¿sí? Creo que es el primer ingrediente, sí. Ay, mira. Vamos a ponerle toda la energía y todo el cariño al asunto. Sí. Ah, hola. Ya debe ser doña Lucy. Sí, doña Lucy. Doña Lucy, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Ah, muchas gracias. Mucho gusto, Paula. Muy leído, mucho gusto. Y bueno, aquí la sorpresa es que doña Lucy nos va a dar una lección de cocina. Ay, María. Porque yo sé que a usted... De las cosas que más nos gusta en la vida. So now I'm ready to get down. I'm ready to learn how to cook this fish. Unos langostinos. Ajá. Al ajillo. Al ajillo. Uy, qué rico. Ah, deliciosos. Si él se pone las pilas, el hogado queda así. Sí, le debe de quedar así. O sea, y el hogado es algo muy colombiano, ¿cierto? Sí, señora. Ah, very quickly learned that he uses it kind of as meditation and to relax and survive. My father and I are definitely going to have fun. Ayúdanme. Pero le ponemos aceite, ¿no? Sí, ahorita. Sí, sí, es una salsa básica. Se muere un poquito de licor. Esto es ron. ¿Ron? Sí. ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín? Ah, pero esto es un espectáculo, pues, doña Lucy. ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín? ¿Ron Medellín?